Hola y bienvenidos a Life on Mars, soy Alex, fundador y CEO de MarsBased y en esta ocasión, en este episodio, os traemos a Analia Plaza, periodista de El Periódico de España. Anteriormente había estado en eldiario.es y también había trabajado en la startup de CityMapper. Con ella, con quien ya tenemos una relación desde hace bastantes años que nos conocemos del sector. Si estáis en Twitter, sabéis que es un periodista bastante, a Criba Di, que también le gusta rascar en temas que otros que cubren tecnología o que cubren tecnología no rascan tanto, temas más sociales. Aunque Analia no solo escribe de startup, pero ya no escribe tanto de startups como hacía en el pasado, pero sí que la habréis leído trabajando temas de empresas como Globo, como Cabify, como Jopantale, en empresas del sector que cuando llegan a un, digamos, a un punto de scale-up, igual cometen algunas acciones que son un poquito más reprobables y que está bien que haya algún periodista que saque a relucir todo esto. Con ella comentamos varios temas, temas de reputación online, temas de relación con periodistas y sobre todo esta nueva tendencia que estamos viendo en Estados Unidos, sobre todo en Silicon Valley, en la que ya algunos periodistas se están posicionando muy fuertemente contra las malas praxis del sector tecnológico, que las excusas que tienen las startups para el tema de crecer, crecer, crecer a cualquier coste, empieza ya a pasarles factura a más de una y ya no todo vale para crecer o para generar los profits que se esperan de una startup con la presión que tiene de capital riesgo detrás. En este sentido, también nos metemos en un berenjenal importante con Analia hablando de las cuentas Chivato, cuentas como Unicornio en Paro, que es una cuenta de Twitter que si estáis en el sector tecnológico en España conoceréis, donde se airean, no sabemos si rumores o ciertas prácticas denunciables, no sabemos hasta qué punto son todas ciertas las que se ponen ahí, pero es verdad que hacen una función bastante importante dentro del ecosistema que es destapar no solo malos rollos, sino prácticas deleznables de ciertos individuos y empresas que están manchando la reputación del ecosistema startup o los nombres de las startups en general y de la tecnología. Dicho esto, si queréis aprender más de tecnología, si queréis saber cómo llevar una relación con periodistas, cómo hacer notas de prensa, cómo no hacer notas de prensa y los famosos statements de empresas como Amazon que comentamos con Analia en este episodio, tenéis que escuchar esta entrega de Life on Mars, porque la verdad es que es muy útil. Nosotros mismos cometimos un par de cagadas de comunicación al principio de nuestra empresa, lo comentamos ya en el episodio con Rosa Jiménez Cano, que habíamos pagado una agencia en los primeros años de Mars Base para que nos intentaran posicionar en prensa pensando que era una praxis habitual y la verdad es que no lo tacharía de una estafa, pero sí que la verdad es que el retorno fue negativo. O sea, realmente fue muy malo y fue dinero que habría sido mejor invertido en otras cosas y que seguramente nosotros mismos habríamos hecho un mejor papel con esas cantidades. Así que, bueno, recomendaros mucho este episodio y un poco de update a nivel de empresa, como vengo haciendo ya desde hace algunos episodios. ¿Qué tengáis que saber de Mars Base? Bueno, una es que acabamos un proyecto de rediseño que no es una praxis habitual, no solemos coger proyectos de rediseño, pero bueno, de vez en cuando nos caen algunos de estos, clientes habituales que nos piden cosas que ya no están tan enfocadas a solo el desarrollo, pues también los hacemos. En breve lanzaremos la plataforma y ya os lo dejaremos caer aquí por el podcast cuando se pueda anunciar. Generalmente la parte de diseño es una cosa que trabajamos con empresas externas o con freelance externos. En este caso estamos trabajando también en la nueva página de Mars Base que ya está empezando a coger forma. Así que a ver si la pudiéramos tener de cara al octavo aniversario de Mars Base, que es dentro de poco y sería una buena manera de celebrarlo. Bueno, hablando de aniversarios también, celebrar y felicitar desde aquí a uno de nuestros developers, David Garmendia, que cumple cinco años en la empresa y prácticamente pues está en línea a la dinámica que tenemos interna dentro de la compañía de mucha gente, pues estando, pues ya me atrevería a decir que la mitad de la plantilla tiene cinco años o más dentro de la empresa. Habíamos comentado alguna vez que hasta el pasado octubre no habíamos perdido ningún desarrollador en cuatro años, lo cual es muy remarcable para la empresa tecnológica. Lamentablemente se han ido dos personas desde entonces, que igual ya es un poco la práctica habitual viendo tal y como está el mercado últimamente, que es algo que también venimos comentando en alguno de los episodios, pero celebramos muchísimo que pues David Garmendia lleve cinco años, igual que lo llevan Juan, que lo lleva Pablo, que lo lleva Uriol, que lo lleva, bueno, todo el resto de miembros del equipo, que prácticamente todo el mundo ya está en esa cifra. Celebramos que Mars Base sea una empresa en la que se nos percibe como empresa en la que trabajar muchos años, es un lifestyle business, recalcarlo mucho también de cara a los candidatos y candidatas porque estamos fichando, recordando, si hay alguien que quiere hacer Node.js, Ruby on Rails, React o Angular con nosotros, o las cuatro idealmente, por favor que nos envíe su currículum porque a diferencia de otras agencias o empresas tecnológicas que están ahora o cerrando o fusionándose con otras empresas vendiendo, nosotros estamos aquí para el largo plazo y la verdad es que esperamos contar con más talento que esté dispuesto a estar con nosotros años y años, es un ambiente laboral fenomenal. Sin más dilación, os dejo con el episodio con Analia, así que disfrutadlo. Analia, bienvenida a Life on Mars, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, noches, muy bien, gracias por invitarme. De nada, no, gracias a ti por estar aquí. Estamos, bueno, estamos grabando desde el pasado, porque ya nos escuchan nuestros oyentes desde el 2022, así que nada, estamos a últimos días, 28, estamos en tiempo de prórroga del 2021, tú estás basada en Madrid. Basada, basada en Madrid, sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Hoy lo que vamos a comentar, de lo que iba este programa en esta charla que queríamos comentar, es relaciones con periodistas y PR. Tuvimos ya un episodio al respecto con Rosa Jiménez Cano hace unos meses. Nos gustaría seguir con ese tema porque la verdad es que dio mucho de qué hablar y nos lo piden mucho, porque aquí no solo hablamos de temas, bueno, la tecnología es muy amplio, pero claro, también forma parte del ciclo de vida de una empresa al tener la relación con los periodistas, todo el tema de PR, campañas de marketing. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Cómo se empiezan a contactar los periodistas? Depende de quién, o sea, depende de en qué estado sea tu empresa, ¿no? O sea, yo tengo más o menos identificados, pues cuando llegan las cosas de startups y cuando ya es una empresa normal, mediana y luego las empresas grandes. Entonces, las startups suelen hacer el rollo este de, bueno, igual contratan a alguien de comunicación, ¿no? Y entonces esa persona pues te empieza a enviar notas de prensa e intentar venderte al emprendedor o la historia, ¿no? Esto es muy habitual y yo creo que ya no cuela, o sea, o es muy, muy, muy especial o si cuela no sé realmente qué impacto tiene luego en, no sé, en ventas o en inversión, que es para lo que las startups suelen querer salir en medios, ¿no? Como para validar. Sobre todo yo me da la sensación de que muchas, más que ventas, descargas o usuarios, lo que quieren es poder llegar al inversor y decir, oye, mira, ¿no? Soy como seria, he salido en la prensa. Entonces, esto es un poco lo que yo veo en las startups, en lo que son las startups. Luego hay las típicas empresas que, como medianas o que por lo que sea tienen muchas ganas de comunicar, que bombardean mucho con información, ¿no? Y están constantemente pues enviándote cosas y creo que es inútil, o, bueno, no sé si les funcionará, pero que creo que la mayoría de las cosas es inútil, por lo menos en prensa generalista. Bueno, igual algo consiguen colocar, pero no sé realmente con qué impacto. Y luego están las que ya son como muy grandes, que son totalmente opacas, o sea, que es todo lo contrario, ¿no? Es como, bueno, siempre se comenta, por ejemplo, Inditex, pues tiene una política de comunicación pues como muy cerrada, que yo sepa no envían notas de prensa, bueno, les preguntan cosas y a veces te responden, pero otras veces no. Y eso, y eso pues aplica a otra serie de grandes empresas que no, bueno, pues que su política es como no comunicar, ¿no? Y ya está. Entonces yo lo diferencio en esas tres. Ahora, ¿qué es más útil? Pues, sinceramente, no lo sé. O sea, yo si fuera una empresa, yo haría mi propia comunicación y ya está. O sea, creo que en tecnología eso ha funcionado muchas veces, ¿no? No sé, eres, por ejemplo, Strava y, bueno, tienes tu blog y luego te sacas tu mapa ese fantástico, ¿no? Y haces un poco como tu propia narrativa en lugar de andar bombardeando a la prensa con notas, creo. Pero vamos. Es que tienen que ser como frustrantes desde el punto de vista de periodista, entiendo, y no todo el mundo lo hace, ¿eh? Pero que tú estás hablando de tú a tú con el CEO porque al final es una cosa muy relacional, ¿no? Y de golpe y porrazo ya la startup empiezas, o la empresa, ¿eh? Es como que ya, uy, empiezo a ser demasiado importante lo del ego en la persona de marketing, ¿no? ¿Cómo lo recibís eso? A mí es que me da un poco de igual, o sea, quiero decir, a mí a veces me da rabia porque creo que, joder, pues cuanta más transparencia y más cercanía mejor, pero bueno, también entiendo que a partir de cierto nivel pues las cosas se quieren filtrar y no pasa nada, ¿eh? O sea, hacen su papel, lo que pasa es que, bueno, la relación pasa a ser un poco más fría, un poco más, bueno, pues yo, no sé, estoy pensando como algunos casos así en los que ha habido que preguntar, ¿no? En plan, oye, tenemos esto vuestro, no sé, creo que recientemente pues una demanda de conductores de Cabify a la empresa que tienen ellos de flotas de transporte, bueno, pues aquí la empresa pues envía un statement, ¿no? Y punto, y no comunica mucho más. Luego, no me acuerdo bien del caso, igual lo digo mal, pero luego como que te escriben en plan, bueno, pues es que no estamos de acuerdo, y es como, joder, pues haber hablado más, ¿no? O yo qué sé, ¿sabes? A lo mejor de una forma más fluida entendemos, no sé, creo que nos podemos entender mejor, pero bueno, no pasa nada, o sea, yo entiendo que a partir de cierto nivel pues las cosas hay como que filtrarlas y mandar lo que, pues el statement, ¿no? De bueno, esto es lo que vamos a aportar y ya está. O sea, también hay otra práctica que es, o sea, esta práctica, por ejemplo, yo creo que puede llegar a tocar bastante las narices. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una crítica fuerte y yo lo leí y dije, coño, tienen toda la razón. En Amazon, ¿por qué Amazon hace mucho esto? O sea, Amazon, tú estás haciendo, yo he hecho bastantes artículos sobre Amazon que se podrían considerar investigación, ¿no? O sea, como te he plantado en almacenes, he hablado con trabajadores, no sé, he investigado, ¿no? Y he sacado información y luego llamas a la empresa, te lo filtran todo por comunicación y ellos nunca te van a contestar a tus preguntas, o sea, ellos, es como, tú tienes como toda una serie de preguntas y ellos envían un statement y luego en el statement aprovechan para vender su relato, ¿no? O sea, aunque no esté relacionado, no sé, es como un rollo de, entonces es verdad, claro, los periodistas americanos lo que decían es como, tío, o sea, en esta poca transparencia lo que están haciendo es como colarnos mucho su relato, entonces vamos a dejar de publicar los statements, ¿no? Porque al final te ensucian el tema, tú has hecho... Porque tienes que publicarlo tal cual, ¿no? Tienes que publicarlo íntegramente. Bueno, no tal cual, pero bueno, no tienes por qué hacerlo, pero al final, claro, para poner que tú has hablado con la empresa y un poco de qué ha dicho la empresa, ¿no? O sea, en un comunicado enviado por Amazon, la empresa dice lo siguiente y es como, ahí ya te están colando como su propio relato, entonces yo entiendo que aquí en Estados Unidos pues se hartaron y dijeron, pues mira, ya está, no vamos a publicarlos, porque es que desvían, o sea, tienen mucho eso, como desviar el tema. A mí el otro día de paso con una cadena de supermercados pues un poco lo mismo, que les haces unas preguntas muy concretas y te envían un statement y te llaman, no, es que no lo habéis publicado entero, no, es que no lo voy a publicar entero porque entonces me estás colando como un par de párrafos con tu movida que se sale de mi tema, ¿no? Y no has respondido a estos detalles muy concretitos que yo te he pedido para contrastar la información. O sea, entonces ahí te digo que a mí los statements estos pues ya me empiezan a tocar un poco en la nariz y por eso, porque es como, joder, no me estás respondiendo a la pregunta que yo te planteo y que no lo hago para pillarte, sino como para contrastar información y en cambio me envías un statement que bueno, que no tiene mucho que ver, pues chico, ¿sabes? Igual meto una línea y ya está y el statement se va a tomar por culo, ya está. Que de alguna manera creo que esto viene causado porque al final son departamentos de comunicación, de PR, de marketing, de lo que tú quieras y no estás hablando directamente con el founder con lo cual hay cosas que quizás no pueden decir, no saben lo que pueden decir y lo que no y un founder quizás te haría un contacto más amable en ese sentido, pero hay demasiadas cosas en la bandeja del founder, con lo cual, pues bueno, el riesgo es aceptable, ¿no? Bueno, que yo entiendo. Sí, lo de Lego Marketing. No, o sea, no creo. Uy, perdón. No pasa nada, los gatos nos gustan. Los gatos nos gustan para que queden bien, ¿no? Al contrario. No, que a ver, que yo entiendo, o sea, no solo por temas de tiempo, sino porque, bueno, yo entiendo que la gente de marketing, PR, pues quiera controlar mucho el mensaje y si tú dejas al CEO que hable alegremente, coño, pues igual no tiene por qué saber, ¿no? Cómo tratar con la prensa, igual se le escapa alguna cosa. O sea, yo entiendo que estos departamentos ejercen su función. Ahora, cuando me preguntas cómo cambiar la relación, pues digo, joder, pues mucho y sobre todo por eso, porque cuando ya lo único que esperas es el statement, pues es que tampoco te preocupas mucho, ¿no? De esa empresa. Es como, tío, si es que lo único que no me vas a contestar, lo único que me vas a dar van a ser unas líneas que ya ni siquiera me van a encajar. Pues no esperes que tenga aquí como un gran aprecio por ti, ¿sabes? Claro, y al final eso lo que hace es, pues como transpirar la cultura de empresa, ¿no? O sea, igual te posiciona como empresa arrogante, como empresa poco transparente, como empresa con mala relación con el mundo exterior, no sé. ¿Cómo es esa relación de cultura-empresa versus comunicación? A ver, es que yo entiendo que si es una empresa grande es lo lógico, más si ya eres como rollo cotizada. Si es pública, exacto. Claro, ahí tienes, supongo que tienes que tener, o sea, no lo sé porque nunca he trabajado en algo así, pero entiendo que tienes que tener como... Ahí estás súper regulado, está claro. Unos, claro, unos escrúpulos a la hora de comunicar públicamente como declaraciones de... Claro. Lo de Amazon te lo he... Me estoy dando cuenta que te lo he contado un poco mal, porque ellos lo que hacen no es solo enviar el statement, sino darte como información on background, ¿vale? En plan, ellos te cuentan toda su movida sin contestarte a tu pregunta, pero te cuentan como la movida, en plan, como colegas, buen rollo, tal, no sé qué, y luego te envían el statement, entonces lo que te dicen es que esa información la puedes usar, pero pues eso, como background, o sea, y fuentes cercanas a Amazon y tal, y entonces, claro, dices, es aquí donde me estás colando la historia, ¿sabes? O sea, entonces es como, oye, pues voy a dejar de usar esta información porque, joder, pues si quieres decirlo, dilo como fuentes de Amazon, pero no este rollo de, bueno, que cuelo así información on background, luego te envío un statement y ya está, y realmente no digo nada de lo que va el tema, ¿vale? Y qué buenas praxis recomendarías a la gente que, bueno, que está empezando, que incluso empresas, también se da el caso, ¿eh? De empresas que son medianas o incluso grandes que nunca han hecho prensa porque no lo han necesitado o porque han estado metido en otras cosas o porque no tienen los skills directamente y se meten ahora, ¿no? Digamos, cómo empezar esta, hacer girar la rueda. Uf, a ver, o sea, es que supongo que también depende mucho de qué, o sea, qué quieras obtener con esto, ¿no? O sea, es que hay empresas que lo que buscan es enlaces directamente, ¿no? Eso es una forma de pillar. Eso yo creo que son más los marketers que buscan enlaces, quizás una empresa busca más difusión, quizás, ¿no? Claro, te buscan su enlace y su tal. Otras que, como te digo, creo que lo que buscan es como mostrarse delante de inversores, o sea, como cierta seriedad. Autoridad. Claro, otros supongo que a lo mejor buscan, pues, público. Por ejemplo, pienso en empresas que son como, bueno, como e-commerce, ¿no? Que venden a lo más, que hay bastantes ya en España, sí que son jovencitos y tal, que venden, pues, cosmética o que venden ropa o tal, que a esos les interesará estar en las revistas de moda y demás, ¿no? O sea, les interesará cierta difusión como para que la, ¿no? Para que la marca coja relevancia. Entonces, supongo que depende de lo que busques. O sea, si, es que no sé, o sea, si lo que buscas es salir, porque salir no te sé decir, pero ¿cómo hacer un approach? A ver, si tú tienes una marca muy potente, o sea, es lo que te digo. Yo he creído mucho siempre, cuando yo he trabajado en CityMapper, ¿no? Que era staff de transporte público, un poco lo que hacíamos era como nuestro propio contenido, o sea, el tirar de tus recursos y hacer como un blog chulo, ¿no? Y que también tienes que mantener, pero crear como tu propio contenido que esté relacionado con tu marca y ya está. Y no preocuparte tanto de colocárselo a periodistas. Pero bueno, luego supongo que, no sé, relaciones públicas, pues puedes hacer lo que, lo que sí que, lo que me parece un poco pérdida de tiempo es el rollo este de andar bombardeando con notas de prensa que no tienen ninguna gracia, que no, que te va, me da la sensación de que es como como una inversión de recursos importante para unos resultados probablemente muy malos. Sí, sí. Ahí quería llegar yo, porque, o sea, uno de los errores principales que veo también en muchos emprendedores, seguro que nosotros también lo hemos cometido, ¿eh? En Mars, ¿veis? El de pensar que nuestra empresa le importa a alguien. Generalmente a nadie le importa una mierda. Exacto. Es que no le importa a nadie. Claro, no, no. O sea, es que eso es... Es que no. O sea, a mí me da mucha rabia. A mí me da pena porque es verdad que recibes muchas notas de prensa y algunas están curradas, ¿no? O sea, ves que, joder, hay una persona detrás que podrías ser tú, básicamente, currando pues para alguna empresa o para alguna agencia o tal y tratando de colocar X información en medios y... Pero es como invisible. O sea, de verdad, es que la mayoría de esos e-mails se van a la basura. O sea, no merece la pena. O sea, quizá en algún medio o tal, pero yo creo que no merece la pena este método. de acercamiento a la prensa, ¿sabes? No, pero generalmente hay un tema que sí que me he encontrado y que me fascina y me incomoda al mismo tiempo, que es que a la par que se dice que no publicamos notas de prensa de rondas, por ejemplo, en el caso de startups, ¿no? Generalmente todo el mundo dice, no, publicamos rondas, no, publicamos rondas, que ya hay demasiadas. Y ves cada vez noticias de rondas más pequeñas. O sea, he visto noticias de ronda de 90.000 euros en periódicos y en periódicos grandes también. Económicos, a lo mejor. Claro, que igual... Claro, es que yo, claro, es que yo en la expansión, en la expansión, en la expansión, no los controlo, no he trabajado en ellos. Las ciudades son periódicos económicos. Desde luego que yo no creo que una ronda de 90.000 euros sea... O sea, no sé, hay gente que recibe más de sus padres para la entrada del piso, ¿sabes? Sí, exacto. Como que no es económicamente muy relevante. Pero, claro, en un periódico económico a lo mejor las dinámicas son un poco esas. Al final es todo economía. O sea, no lo sé porque no es que los oje cada día, pero que puedo llegar a entender que en un periódico económico o los que hacen estos medios que hay sobre startups, ¿no? El referente y algún otro, puedo entender que debe esa información, ¿sabes? Pero a mí, donde quería llegar, es que me cuesta entender que ese tipo de contenido en 2021, 2022, todavía genere clics, por ejemplo, online. Yo no me creo que la gente clique en tal empresa ha levantado 300.000 euros de ronda sí, no me lo creo. A ver, en general, mucho del periodismo económico, o sea, estas noticias de operaciones, de cosas así como muy específicas, realmente no generan mucho clic. O sea, salvo que sean cosas como, bueno, pues como llamativas o de empresas chulas. O sea, cosas como llamativas. O sea, que a ti te llamarían la atención. Pero hay muchas operaciones que, bueno, que pasan sin más. Lo que pasa es que es verdad que a veces es interesante dar, o sea, no por ello dejan de ser más importantes, ¿no? Y que, bueno, yo lo que entiendo que algunos periódicos buscan con ellas un poco de relevancia pues de cara al mundo empresarial. O sea, de, bueno, oye, nosotros también estamos enterados, ¿no? De lo que se cuece en empresas. Porque, bueno, al final las empresas, no sé, son las que te van a meter publicidad y demás. O sea, como que de algún modo viste, ¿no? El tener ciertas noticias de operaciones y demás en los medios. Claro, pero por ejemplo, no sé, yo igual pienso que hay dos tipos de periodistas. Los que hacen periodismo fácil, ¿no? El ABC que sabes que funciona y tiro millas. Y estáis los que hacéis un poco el periodismo distinto y difícil, ¿no? Por eso te sigo y te admiro por el tipo de contenido que publicas tú, que además no solo ya hace tiempo que no haces startups y todo eso, pero tecnología y tendencias. La verdad es que haces cosas muy interesantes y la parte que decías, parte un poco más de investigación, de ir a rascar, de no me creo esto, voy a meterme en fregaos, hablando claro, ¿no? Hablarnos un poco de, bueno, en qué estás trabajando ahora y por qué has decidido optar por esta vía más difícil del periodismo. Bueno, tampoco es una decisión, o sea, al final es como, a ver, es verdad que, o sea, mi trayectoria fue empezar, o sea, cuando empecé a escribir en prensa, lo que es la prensa digital que conocemos, porque antes había escrito en revistas y tal, pues yo era colaboradora. Y es verdad que como colaboradora, coño, te tienes que currar un poco los temas, ¿no? O sea, pero bueno, también es como que yo tengo un poco el ojo y las ganas de sacar chichas y tal. Y entonces, bueno, pues es donde me ha ido llevando un poco el asunto, o sea, no es una decisión de, ¿sabes? Es verdad que eso, quizás no haber entrado desde el principio en dinámicas, bueno, hay un camino que sigue alguna gente que está en periodismo, ¿no? Que es, o en periódicos, ¿no? Periodismo, sino en los periódicos que conocemos, que es pues como el máster, ¿no? El máster y entrar de becario a un sitio, y entonces es posible que ahí cojas a lo mejor unas dinámicas más de lo que llamamos el carril, de ir a la actualidad del día y a lo que demanda el trabajo del día a día en un periódico. Quizá habiendo estado fuera un tiempo bastante razonable, pues yo haya cogido otras dinámicas más de, bueno, pues eso, como de ir a por otros temas. También te digo que yo he estado, ahora estoy en una sección de reportajes en el periódico de España, que es un proyecto nuevo, que es como hermano del periódico de Cataluña, para entendernos todos, y ahí han montado una sección de reportajes que permite hacer esto, o sea, siendo como, estando en plantilla, ¿no? Te permiten hacer reportajes, o sea, tener como tiempo y poder tirar un poco a todo, pero cuando está en el diario, bueno, en el diario está en una sección de economía y no todo es así, o sea, al final hay veces, no, o sea, hay como una serie de temas, un número de temas que publicar semanalmente entre toda la sección, hay como una serie de cosas que cubrir, y entonces hay que hacer algunas noticias, algunos temas que no es lo que tú harías, ¿sabes? Si tuvieras el tiempo tal, bueno, hay como que sacar más cosas. Entonces, por eso te digo que yo creo que al haber estado tiempo fuera de esas dinámicas, pues a lo mejor, ¿no?, he ido aprendiendo a poder hacer esto que comentas, de un poco más de investigación, de, bueno, cosas un poco distintas que se salgan del carril. Exacto, es que al final tú has cubierto muy bien la parte de tecnología, ¿no?, y negocios, pero desde una óptica bastante social, ¿no?, que es un ángulo que a mí particularmente me gusta y con el que estamos bastante alineados en esta empresa, en este podcast, ¿no?, pero particularmente ir a rascar ciertas empresas que yo creo que tienen más oscuros que claros, ¿no?, y vamos a poner nombres, ¿no?, empresas como Globos, como Chopin Talents, como Cabify, como empresas que se... o incluso algunas de estas que pretenden ser nueva economía, economía circular, y que economy al final no son nada de esto, al final son ultracapitalismo escondido, ¿no?, con piel de cordero, pero no sé tu experiencia, al final tú has... habrás tenido conversaciones con ellos, algunos no te habrán contestado, o algunos te habrán también mandado mensajitos de, oye, no sé, hablo desde el desconocimiento total, ¿no te ha llegado como... ¿dónde te estás metiendo en ese sentido? ¿o aquí no rasques, o aquí no...? No, no, a ver, o sea, sí en Globos, Amazon, o sea, es verdad que en Amazon una vez sí que se cabrearon bastante y copiaron al director del periódico en el que escribía en ese momento como... o sea, una cosa como fea. En Globos yo creo que no, o sea, me consta que me odian, pero bueno, quiero decir que no me han dicho nada, o sea, pero que al final hacemos nuestro burro, o sea, es que... Claro. O sea, es verdad que tengo una opinión formada sobre este tipo de emplasticonomía, pero no esto. Y luego, pues, con... no, o sea, con esto que comentas, Cabify, Llobantales, no, no he tenido mayor problema, o sea, de hecho, te diría que eso, pues, por ejemplo, con la gente de prensa de Cabify me puedo como llevar bien, o sea, que es como gente maja y ya está, que creo que entendemos lo que hacemos cada uno. O sea, con quien sí tuve... o sea, el problema gordo que he tenido es con la gente idealista, que esto sí que hay como... hubo demandas y, de hecho, estamos a esperar un juicio y tal, o sea, esto sí que fue problemático. De hecho, te diré una cosa que me di cuenta, como el año pasado, es que el mundo del inmobiliario me ha dado muchísimos más problemas que el mundo de la tecnología y las estancas. O sea, es un... sí, 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 o sea, se nota que son palabras mayores. O sea... Ahí estás jugando con el Big Boss, ¿no? Seguramente. Exacto, exacto. Bueno, trigo limpio todos ellos. Es un rollo mucho más turbio, o sea, me ha dado como muchísimos más problemas todo lo relacionado con inmobiliario, o sea, como algunas cosas muy concretas, pero que ha sido... o sea, sí que ha sido como meter... o sea, ahí sí que he sentido este rollo de no te metas más, ¿sabes? Que podemos ir a por ti o mejor calladita o... Es una mafia mucho más asentada, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, es como... es como... como un mal rollo de verdad, o sea, no, porque al final lobo caifa y tal, bueno, te puede parecer todo mal que quieras, pero yo nunca me he sentido como que no... No te encontrarás la cabeza de caballo en la cama, ¿no? Pero con los inmobiliarios igual sí. No, no, pero el tema de vivienda... El tema de vivienda... Yo me di cuenta de esto hace como un año o una cosa así y dije, hostia, digo, este mundo sí que es como chungo, ¿no? O sea, es como... sí que de verdad la gente se cabrea. Vale, pero claro, de alguna manera todas estas historias se tienen que contar, pero claro, te hace pensar esto que igual se contarían muchas más si gozarais de más inmunidad los periodistas. Es que no lo... o sea, no te sé decir, o sea, es que no lo sé, o sea, a lo mejor la gente no se entera. O sea, también, por ejemplo, si tú miras un poco el periodismo que se hace inmobiliario, pues suele ser como... es como... o sea, hay un rollo que... O sea, si tú te miras el salmón, los periódicos de salmón tal, el inmobiliario al final reproduce los mantras del mercado inmobiliario. O sea, no hacen vivienda entendida como un... o sea, como decía Ábalos, es un bien necesario, ¿no? Un bien de primera necesidad, pero también es un bien de mercado. O sea, la prensa económica lo suele tratar como un bien de mercado, entonces es como que se reproducen ciertos mantras. Entonces, es como... ¿se contarían más cosas si la gente fuera más libre? Bueno, es que no creo que no sean libres, simplemente están... el periodismo que se hace en ese sentido es muy de... salvo excepciones, o sea, que cada vez hay más excepciones, pero que se siguen los mantras de lo que... porque las patronales y todo esto... O sea, el mundo de los startups al lado de todo esto, de verdad, es que no es nada, quiero decir. No. Incluso el mundo, o sea, con el rollo de los riders y tal, coño, la COE los dejó de lado, ¿no? No me acuerdo un poco cómo fue esta historia, pero fue como que Globo y todas estas, pues no, estaban en contra de la regulación, y ahí como que la COE se puso más del lado de regular, porque había intereses de empresas del transporte que son mucho más potentes de lo que puedan ser. Y que llevan 500 años trabajando, ¿no? Como Globo, que apareció hace 6 o 7. Claro, que las patronales de este tipo de sectores tienen mucho más poder que las que pueda tener el mundo de las startups o tal, y eso se nota en un montón de aspectos, y uno de ellos yo creo que es este, que cuando tú abres la prensa salmón, pues lo que se reproduce muchas veces es el discurso y el relato de las patronales y del sector, ¿sabes? Del sector X, pero... Perdona, ¿qué es la prensa salmón? Es que ahora me he quedado... Los económicos... Digo, lo habré escuchado mal. Ah, vale, vale. No, pues es expansión, es cinco días, el economista no es salmón, pero... Ah, por el color de las páginas del... Claro, por el color de las páginas, sí, sí, sí. Vale, vale. Digo, lo he escuchado mal. A veces me cruzan los cables y mi cerebro interpreta una palabra con otra cosa y digo, no puede ser que haya dicho salmón. La prensa salmón, la prensa salmón. Bueno, pues a eso te voy que reproducen... Entonces es como, es que los periodistas no son libres... A ver, no están amordazados, ¿sabes? Simplemente esta gente tiene suficiente poder para hacer creer que su relato es el que... No sé, es el hegemónico, por así decirlo. O sea, no cabe otro tipo de análisis. Bueno, y luego también hay tipos de intereses y amistades entre los directivos de periódico con los directivos de tal empresa y bueno, al final, pues oye, esto no me lo publiques. Hay un fenómeno que creo que acabará llegando a España, pero todavía está un poquito lejos, que hace un par de años ya en Estados Unidos los periodistas se han cansado un poco del postureo start-up-il y de este tipo de aura elitista que recorre el mundo start-up de nosotros hacemos solo el bien, estamos aquí para mejorar el mundo y al final lo que están creando son putas empresas de transporte última milla para gente vaga generalmente, ¿no? Y comerces completamente no necesarios, cada vez más estúpidos y pues gastando dinero público que al final viene a través de su venture capital que la mayoría están también participados por dinero público. En ese sentido, hay muchos periodistas en Estados Unidos que ya están yendo a degüello hacia ciertas start-ups, ¿no? Y decir, ostras, esto no lo acabo de ver aquí todavía, sé que llegará, pero ya están empezando a pegarle caña a start-ups que tampoco han sido tan malas históricamente, o sea, no estoy hablando de Amazon, no estoy hablando de otras que, que bueno, que ya periodistas se enteran de cosas porque seguro que vosotros os enteráis de cosas que nunca se han publicado, ¿no? O sea, yo soy el primero que sé mil interioridades de start-ups que evidentemente, pues, trapo sucio los tenemos todos, ¿no? Pero dicen, ostras, ¿y eso cómo es que no se ha publicado, no ha aparecido nunca? Algo habrá, por algo no se ha publicado. Y en Estados Unidos ya está empezando a ser guerra porque eso está reportando mucho, muchas más visitas al artículo, más credibilidad, algunos periodistas se están posicionando en ese sector, están saliendo, ¿no? Se están destacando un poco. Claro, claro. ¿Tú crees que esto va a llegar aquí o cómo lo ves? ¿O no estamos tan maduros? O sea, tendría que ver de qué tipo... A ver, en realidad es que Estados Unidos, joder, tienen mucho más mercado de lectores, ¿no? Quiero decir, o sea, ellos tienen también muchísimos medios porque hay muchísimo más mercado a la hora de hacer un medio. O sea, no sé si me explico, como que en España, pues, bueno, si sacas un medio de startups, pues no sé realmente qué visitas puedes tener. O sea, es una cosa como muy de nicho y allí tienen como mucho mercado para hacer estas cosas. Y luego, por otro lado, entiendo que tienen mucho más mercado de startups, o sea, de cosas interesantes que suceden en la industria tecnológica. Aquí somos país de e-commerce y copycats, o sea que... Claro, es que a mí, por ejemplo, es un sector que se me queda un poco pequeño porque realmente no hay tantas empresas tan interesantes. Entonces, todo lo que... Esas interioridades que... Pues, tú cuéntame, ¿sabes? A lo mejor algo no es interesante para publicar, pero probable... Pero muchas de ellas probablemente sean como... Ya, pero es que son empresas que tampoco... ¿Sabes? O sea, son trapos sucios a lo mejor de una empresa que no le importa... Que luego tú debes buscarle el ángulo, ojo, o sea, que de las cosas más pequeñas salen cosas chulas, pero que trapos sucios de empresas así pequeñitas que no pintan gran cosa, pues, o que no las conoce nadie, pues, ¿qué mercado tienes? ¿No? Para esa... Oye, que repito que igual dentro de eso luego hay un historión, pero que en general... Por eso creo que no se le hace caso porque no son las más importantes. Entonces, al final fallan algo... O sea, por un lado, a nivel medios, ¿no? Tienes tantísimo mercado de lectores, ¿no? Para publicarlos y por otro lado, a nivel tecnológico, coño, lo que hay allí es muchísimo más grande, ¿no? Y más interesante. Claro, es como realmente... O sea, hay periodistas y sigo periodistas que siguen a una empresa. O sea, son como... Siguen a Facebook o siguen a Amazon y es la hostia, ¿sabes? O sea, es que se dedican a investigar a una única empresa. Entonces, es la hostia y dices, joder, o sea, qué profundidad y luego además cómo tienes que currar ahí tus fuentes de dentro y tal para publicar solo cosas de esa empresa. pero es que eso en tecnología en España es que no tiene mucho sentido, ¿sabes? Dedicar a una persona a cubrir a un cabify de la vida, ¿no? O sea, no genera tanta información interesante. Claro, TechCrunch tiene un departamento entero de gente que lo único que hace es leerse los... ¿cómo se llaman? Los S-1s, creo que se llaman, ¿no? Los documentos esos de salida a bolsa. Claro, es que cada semana salen tres o cuatro ahí, aquí ya tal, como diría... aquí es como seguro que hay cosillas interesantes, pero bueno, pues no sé, entiendo que no haya... No hay tanto movimiento. Igualmente se podría, seguramente se podrían hacer cosas más interesantes, pero como en todo, con recursos más grandes. Es que yo pienso, nosotros miran el periódico de España ni siquiera hay sección de tecnología. En el diario es una persona, la sección de tecnología. O sea, en el confidencial, pues no sé, habrá como tres personas. O sea, es que al final son como recursos mucho más precarios, ¿no? Como para hacer este tipo de periodismo. Sin embargo, hay algunas noticias y algunas, pues igual, incluyendo las tuyas, ¿no? Que generan viralidad porque de eso, ¿no? O sea, ya sea por la indignación que generan o por el shock que causan, ¿no? En ese sentido, si una empresa, o sea, perdón, si un periodista te hace un traje, ¿vale? En muchos casos más que merecido, ¿eh? O sea, completamente a favor de lo que es la public accountability. Pero, ¿cómo se puede recuperar una empresa de esto? Porque, claro, alguno de ellos puede causarte gran revuelo, ¿no? Problemas a nivel legal, te han destapado algo, te han destapado algún escándalo, algo financiero que no tocaba. ¿cómo se rebate este tipo de PR? ¿Qué aconsejas? Es que depende de lo que te está. Yo creo que la mayoría de empresas lo que hacen es seguir a lo suyo y punto, ¿no? O sea, pero así... silencio es una vía, es una vía el silencio. Así en cosas que hallamos como, pues por ejemplo, todo el tema de las cuentas alquiladas de Globo, yo creo que era una cosa que, bueno, o sea, yo por ejemplo, cuando, creo que no fui exactamente la primera, pero bueno, como que yo lo saqué y antes no se lo había sacado a alguien más, pero bueno, no era como de dominio público, ¿no? Y esto, eran perfectamente conscientes en la empresa de que tenían las cuentas estas como, como que gente se la alquilaba a otras personas sin papeles y demás y yo sinceramente no sé si por el, por la presión mediática hicieron algo, sí que sé que hubo una muerte de un chaval allí en Barcelona que era de una de estas cuentas alquiladas, entonces entiendo que a partir de eso, pues claro, o sea, ya no les quedó otra que, ¿no? que tomar mentiras. Entiendo que el seguro no le cubriría, claro, seguramente. Sí, yo no sé si terminaban como ofreciendo dinero a la familia, a ellos o algo así, no lo sé, pero bueno, que a veces no es tanto como, porque Globo es un ejemplo perfecto de que se abrió la veda con Globo y todo el mundo azurraba a Globo, o sea, no quiero decir, no hay medio que no haya criticado a esta empresa que luego a mí a veces digo, joder, ¿sabes? Ninguna pena, absolutamente. No es que me da pena por el modelo que promueven, pero que entiendo que también hay gente haciendo cosas interesantes ahí y haciendo tecnología interesante y tal y es como, joder, se ha cogido eso, o sea, es verdad que es un modelo de negocio, es muy criticable por todos lados, pero que es como, joder, pobres trabajadores también como que les estamos zurrando todo el día, ¿no? Pero es un ejemplo perfecto, ¿no? De empresa que ha sido hiper zurrada en medios y ellos han seguido a lo suyo y ya está. Bueno, pero toda esa presión ha llevado a una ley, o sea, quiero decir que al final, ¿no? La presión de los medios también provoca reacciones aunque sea por el lado del legislador. Yo qué sé, luego en otras ocasiones yo por ejemplo me acuerdo que... Claro, porque quien calla otorga, Y en ese sentido, Globo es de los más claros en el sentido que igual no rebaten tantas cosas, han rebatido poco porque en realidad lo saben que están haciendo el mal, ¿no? O sea, bueno, no sé si... O sea, ellos no... Yo creo que ellos no lo consideran el mal, o sea, que al final... O sea, me he pasado hablando con amigos que trabajan en Globo que realmente ellos tienen otra visión. Ellos están convencidos de que están haciendo el bien. Bueno, seguramente la iglesia católica también, ¿sabes? Ellos tienen otra visión de la... Son como visiones opuestas de las cosas. Sí, exacto. Yo me acuerdo, por ejemplo, que publicamos en el diario una que fue muy graciosa. Hemos publicado creo que dos, cosas graciosas de los neobancos. Una, la de Revolut, que fue bastante divertida, de que a la hora de entrar a trabajar en Revolut, pues, querían pillar como una chica comercial o algo así, ¿no? Entonces, como prueba de acceso le pedían captar a 200 clientes. Claro. Pero a 200, o sea, que no es poco, o sea, un rollo de tienes que hacer como una mega campaña de captación para actuar aquí. Entonces, la tía, bueno, se cabreó, me llamó, me lo contó y fue muy divertido. Y eso, yo creo que ellos dijeron que revisarían como todo el proceso que estaba mal y tal. o sea, que a veces, ¿no? En cosas como muy concretas, pues, tú fíjate, o sea, una empresa de Reino Unido con miles de millones de financiación le publican un artículo en España y aún así, ¿no? Como que tomaron medidas y cambiaron esto supuestamente, ¿no? No sé si lo harían de verdad, pero bueno, dijeron que lo iban a cambiar. Pero al final es un tema cultural porque Revolut siempre ha tenido como esta proximidad con la gente y tampoco soy mega fan de Revolut, vaya por delante, pero es verdad que a nivel cultural siempre han tenido comunicaciones como muy cercanas, muy user-friendly, muy joven e igual no les interesaba para temas de hiring también, ¿eh? Bueno, claro, yo creo que es eso, que es como, claro, si tú quieres contratar a gente y aunque sea en otro país te están diciendo que, ¿no? Que tienes unas prácticas de contratación un poco chungas, además el tema ese se hizo bastante viral, o sea, se leyó mucho, pues no te interesa que, o sea, pues te interesa cambiarlo, ¿no? Pero bueno, si es un tema de modelo de negocio, yo creo que con N26 hubo una también durante la pandemia que, no sé si les llevaría a cambiar algo, pero era un rollo como que no estaban procesando los pagos del SEPE, con lo cual la gente en ERTE pues no estaba cobrando. Entonces, es verdad que la, digamos que había un rollo del propio SEPE, ¿sabes? como un problema de la parte pública y de la tecnología y de no sé qué, no sé qué, No te extrañe. Claro, había algo de eso, pero al mismo tiempo había algo de comunicación por su parte, de vale, tío, correcto, o sea, aceptamos que la, por lo que la administración se lo mal en tecnología, pero al mismo tiempo tú te estás metiendo en un sector en el que vas a depender de estas cosas en algún momento y que, y coño, que en un momento muy delicado además que la gente tiene que cobrar suerte, o sea, que es que es una cuestión como muy vital, ¿no? Claro. Y no estaban siendo claras, yo creo, a la hora de comunicarlo a los usuarios o no estaban avisando. Entonces, yo no sé si ahí cambiaron algo, pero esta fue también una, joder, fue una hostia buena, ¿sabes? De tío, o sea, no te estoy, te estoy sacando las vergüenzas, ¿sabes? O sea, sé que no es algo que hagas a malas, pero es probable que lo puedas mejorar, ¿no? Y con razón de más, lo que decía yo antes, que los periodistas sois un actor crítico dentro del ecosistema económico, ¿no? Incluso social, si quieres, porque es que a través de este tipo de, o sea, vehiculando este tipo de denuncias o de injusticias, se provoca el cambio, si no, no llegarían. Y también aparecen otros actores dentro del ecosistema, por ejemplo, ahora me ha venido a la cabeza, estabas mencionando esto y digo, y hay otros soplos todavía más heavy, seguramente, que un diario quizás no se atrevería a publicar o que hay más investigación ahí, más insider, tipo cuentas, tipo, pues las cuentas chivato, ¿no? Tipo un unicornio en paro, para que, no sé si luego la conoces, ¿no? Sí, sí. Pero que son cuentas, pues cuentas anónimas y muy anonimizadas, conocedoras del sector, son seguramente gente relevante o bien conectada en el sector que tiene, bueno, estos inside knowledge que se dedican a divulgar y, hombre, de alguna manera también están dando a voces o están, bueno, aireando ciertas cosas denunciables, ¿no? No sé si todo lo que dicen es verdad o no, ni evidentemente ni los conozco, pero es verdad que hay cosas ahí muy denunciables que ningún periódico ha sacado, por algo será, ¿no? No sé... O sea, creo que a qué te estás refiriendo y en ese caso concreto es como acosaron a una persona de... O sea, acusaron a una persona de acosador, ¿no? Hay varios casos, bueno, ese es uno solo. Hay varios, hace mucho que nos digo, pero bueno, que en este caso... Bueno, hay temas de acosos, hay, bueno, recientemente salió el tema de Nanify que también ha sido un tema que nos ha dado ha salido al final creo que ha acabado saliendo en, exacto, en hipertextual o temas de... Bueno, otros temas de, creo, no sé si de... También creo que eran de Globo Muy al inicio, de algunas otras empresas del entorno con Héctor y todo eso, pero... Bueno, hay un paso, ¿no? Hay una evolución lógica. Algunos temas, si no los ha sacado luego ningún medio es porque no los ha podido o porque no ha querido meterse ahí o porque no los ha podido contrastar, ¿no? Que, coño, no es, o sea, desde un periódico serio no puedes acusar a alguien de... No, porque te mete una demanda básicamente, o sea, es que son cosas que a veces tienes que... O sea, en los temas así un poco serios, claro, los revisan abogados y tal, ¿sabes? Para... O sea, y si la cagas y es tu culpa, pues, hombre, vas a quedar un poquito mal delante de tu empresa, ¿no? Que te va a tener que cumplir. Entonces, yo entiendo que ciertas cosas delicadas, pues, o lo tienes muy atado, ¿no? O no te vas a meter en ese fregado, sinceramente. pero sin embargo, ya se han publicado, o sea, ya están, hay públicas, están en Twitter, ¿no? Por ejemplo, y ahí tiene una gran viralidad y con gente muy influyente en el sector que lo lee, ¿no? Entonces, igual no hace falta que llegue a un periódico, ya lo ha visto todo el mundo. Entonces, el daño ya se ha hecho. Claro, ahí supongo que, es que tampoco sé cómo funciona esto, pero bueno, tú podrías demandar, ¿no? A las cuentas por difamación o por daño al honor o algo así. O sea, si a alguien le están acusando de algo que es mentira, o sea, supongo que esta persona habrá tomado a las medidas legales pertinentes. O sea, no lo sé, hablo sin saber, pero bueno, que creo que por ser una cuenta anónima también te aplica si estás difamando contra alguien, ¿no? Ya, pero bueno, no sé, o sea, es que es como un debate interno, ¿no? Que he tenido más de una vez porque veo esa cuenta y digo, por un lado, bien, porque se habla de ciertas cosas, de malas praxis, ya no solo hablamos de temas de acoso sexual en los ecosistemas, ya sea emprendedor o no, hay temas de impagos o de echar a gente que ha estado de baja, gente embarazada que se le ha echado, gente que está en ERTE, que también se le ha... O, bueno, falsear cuentas, tuvimos el tema de verse en su momento, ¿no? O sea, que realmente hay muchas cosas que dices, hostia, y todo lo que se estará haciendo no se estará contando si no fuera por esta gente igual no se daría divulgación, que igual están más protegidos por el hecho de ser anónimos, ¿no? Ya, es que realmente no sé cómo funciona, o sea, ahí me pillas por el hecho de ser anónimos cómo de fácil o difícil es demandar eso, no lo sé, es que no sé cómo funciona, o sea, no sé hasta qué punto Twitter debe colaborar en estos casos, no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, o sea, que está bien que ese aire en las cosas, sí, yo qué sé. Twitter no colabora mucho, ¿eh? Twitter no colabora mucho. Twitter no colabora, ahora te puedes estar metiendo en un fregado, sí, alguien tal, pues supongo que también, pero repito, hablo desde el desconocimiento porque no sé muy bien cómo es demandar a un anónimo en Twitter. No, de hecho, ahora aprovecho para un libro que he leído recientemente que es Blood and Oil que habla sobre el imperio de Arabia Saudí y la influencia que tiene el jeque, cómo ha subido al poder y cómo llegó a controlar sus detractores en Twitter, ¿no? Y entonces uno de los episodios que comentan es cómo consiguen pues identificar a todos sus detractores ya sean anónimos o no y Twitter colaboró bastante. O sea, realmente... O sea, que cuando quieres sí que ya. Bueno, supongo que es lo que decíamos, cuánto poder tiene quién, ¿sabes? O sea, quién hay detrás. Exacto, exacto. Seguro que había unos ejes de poder ahí, pero bueno, que lo que decíamos, periodista al final está libre, sí, pero mira a Khashoggi, ¿sabes? Que acabó a cachitos en una maleta. Total. De eso se habla en el libro, ¿no? O sea que... Qué fuerte. Bueno, no, entonces, no, un poco para cerrar el tema este de los grandes desastres de PR, ¿no? O sea, que ha sido, por ejemplo, ¿tú recuerdas alguna campaña que dijeras, hostia, este les ha salido el tiro por la culata o qué campaña de PR más desastrosa, por favor, no hagáis esto? Pero en plan, que hayan... A nivel empresa. Que hayan querido hacer una... Que hayan querido promocionar algo y les haya salido mal. Sí, exacto. Si tienes alguna... ¿A qué suele decir? No, no, ahora... O sea, no. No porque... No, o sea, no se me ocurre ninguna ahora mismo. O sea, sino una cosa que me había quedado pendiente que era, cerrando el tema este de las comunicaciones un poco más anónimas, ¿no? Hay un código, los periodistas que tenéis el código del off the record, ¿no? Lo digo para la gente que esté iniciándose en el mundo empresarial, tener relación, si puedes explicar un poco cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo estableces este off the record con los periodistas? Bueno, o sea, simplemente vamos a ver, o sea, si yo estoy hablando contigo, pues eso, tomando una cerveza en un bar y tú me cuentas cosas, o sea, en principio, yo no voy a contar nada de lo que me cuentes. si de repente algo es como muy interesante, yo te voy a decir, coño, eso se puede contar, ¿sabes? Y voy a intentar convencerte de, o un poco del cómo lo podemos hacer, ¿sabes? O sea, porque, pues eso, imagínate que me cuentas alguna cosa, no sé, o sea, igual de tu empresa, ¿no? O sea, si lo sabes de otra empresa, yo intentaría, ¿no? Como decirte, oye, pero ¿y esto puedo, cómo puedo hacer para llegar aquí por el otro lado, ¿no? Que esto algunas veces me ha pasado, que hablando con gente incluso al sector de las startups de repente te suelta una cosa que es como guay, potente y haces un poco como de, vale, ¿y esto? ¿sabes? O sea, ¿cómo lo puedo encontrar por otro lado? Y llegas ahí un poco, o sea, esa persona queda totalmente protegida, tú simplemente dices, hostia, ¿cómo puedo llegar a esto? ¿no? Tú no me has dicho nada, pero ¿cómo puedo llegar a esto? Sí, por ejemplo, imagínate que tú trabajas como en una empresa grande y de nuevo estás hablando conmigo, o sea, en off the record total, yo no voy a publicar nada, pero si dices algo que de repente llama mucho mi atención, es como, ¿esto se puede contar? Y si me dices que no, es que no se puede contar, quiero decir que no, estás, quiero decir que esto yo, o sea, yo creo que se respeta bastante. en el mundo de la política ya no lo sé, o sea, ahí ya no tengo ni idea, no lo sé, porque es como un poco ciénaga, se produce mucha información política, o sea, ahí no lo sé, pero en este rollo, pues yo creo que sí, o sea, si tú me dices algo, imagínate que trabajas en una gran empresa, te cuentas una cosa, tal, mola, pues eso, yo intentaré que me lo cuentes en normal, ¿sabes? Y si no se puede, pues chico, pues ya está, no, no, ahí ya está, no sé, un cuento y punto. O sea, esas cosas yo creo que, vamos, lo que yo veo en mi red es que se respeta bastante. Vale, vale, para ir cerrando, ya estamos en la recta final y hay una pregunta que le hacemos a todo el mundo, en este podcast nos gusta mucho, a ver, nuestro entorno, que es normalizar el tema del fracaso y las grandes cagadas, ¿no? Nosotros somos los primeros que, sobre todo a través del podcast, yo me dedico a divulgar todas nuestras cagadas, soy el primero que admite grandes cagadas, como cuando en el episodio con Rosa comencé que una de nuestras grandes cagadas, al principio de la empresa, fue a intentar contactar a una, bueno, contratamos, digamos, el PR a una agencia que al final nos sentimos estafados, nos prometieron el oro y el moro meternos en periódicos y al final logramos nada, un espacito así, por un precio caro para una empresa que va a empezar y desaparecido en tal cual, cero explicaciones, ni nada, ¿no? Entonces fue como un poco un scam. ¿Cuál ha sido una cagada tuya que te gustaría contar y de la que podamos aprender todos, ¿no? Decir, ostras, esto lo he cagado yo a nivel de comunicación. No lo sé. ¿Qué contó Rosa, por ejemplo? ¿Hablo de algún artículo? Sí, de algo, sí, mira, Rosa contó algo de no respetar un embargo, no respetar un embargo a nivel de un producto de Sony, si no me acuerdo mal. Ya, yo sí que, yo creo que hubo una que, o sea... Joder, qué reflejos he tenido ahí porque tengo muy mala memoria y me he acordado, pero... Yo ya no me acuerdo, creo que hubo, sí que hubo una en la que alguien, creo que fue Cabify, me parece que es que lo conté otra vez y por eso me acuerdo. Una noticia de Cabify, es que ya ni me acuerdo de cuál era, pero bueno, como que hablé con alguien cercano y como que me dijo las cosas como, pues como normal, o sea, quiero decir, no off the record, o sea, hay una cosa que le pasa a alguna gente que es como te están hablando como normal, en plan de, de ok para publicar y tal, o sea, te están contando cosas como on the record, pero lo hacen como de una forma muy distendida y luego se llevan un poco las manos a la cabeza, ¿no? En plan de mierda, o sea, ¿no? Qué soltado. Claro, exacto, entonces yo creo que fue un caso de estos que algo de eso fue al titular, en un entrecomillado, entonces esto como que fue un poco cagado, yo creo que a esta persona como que le provocó algún problema dentro de la empresa, o sea, fue como, como cagada total, quizá por mi parte también de, bueno, no haber tenido cuidado o no haber sido, o sea, igual yo, ahí podría haber sido como más discreta, que ya lo soy, o sea, una de estas cosas que aprendí es como, vale, no meter en líos a la gente, o sea, por muy potente que sea, vamos a intentar ocultar mucho el de dónde sale esto, y coño, si es un entrecomillado muy comprometedor, aunque no ponga exactamente la fuente, pero si se puede inferir quién me lo ha dicho, pues, ¿sabes? O sea, como suavizar un poco las cosas para no meter en líos a nadie, ¿sabes? Es que eso es una cosa que yo creo que me ha pasado ahí, no sé si en alguna ocasión más, pero que no, que, bueno, pues no está bien, ¿sabes? y luego, no sé, algún artículo que igual me he pasado de frenada, ¿sabes? Nunca te pasas de frenada, Analia, tú nunca te pasas de frenada, ya te lo digo yo. pero es como un poco que dices, tío, que necesito, o sea, por querer como tal, y luego dices, si es que ni siquiera era para tanto el tema, pero bueno, yo creo que esas son cosas que, que con el tiempo, pues, como que ya aprendes, que nunca, o sea, o que puede pasar que te pasen otra vez, aún teniendo ya mucha experiencia, pues, por las prisas, o por lo que sea, porque tienes a cuatro personas en la redacción diciéndote, venga, venga, zurra, 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 tal, pero bueno, que yo creo que, que eso es un poco el rollo de meter en líos a alguna persona, o pasarme de frenada en, en alguna otra cosa, pero bueno, ya está. Cabify creo que están demasiado atentos al Twitter, y a la, y a la, a lo que se dice de ellos en prensa, yo tengo también una mini, una mini historia, estábamos negociando el, bueno, como hacemos el evento de Startup Grind, estábamos negociando un sponsorship de Cabify, ¿no? Y me acuerdo que, en una de estas, durante la negociación, o sea, durante la negociación, eso lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, hay un ciclo de venta bastante largo, y me acuerdo que un día, vi en la app de Cabify, que habían copiado una cosa de Uber, y lo puse en Twitter, ¿no? Como de persona tecnológica que, hostia, veo Cabify que habéis implementado esa trampa que hace Uber, de, te voy diciendo siempre que te quedan menos de 6 minutos, o de 5 minutos, aunque luego, Y luego te voy aumentando, sí. Sí, sí, aunque luego queden 15, porque yo sé que si te pongo 15, me vas a cancelar, ¿no? Y puse eso, y me llegó un email inmediato, de uno de los responsables de Barcelona, con el palo, bueno, pensaba que estábamos en, en, en good terms, ¿no? No esperábamos esto de ti, no sé qué, y pensaba, digo, ni tan siquiera he dicho, yo qué sé, si hubiera dicho, puta Cabify, pues ok, pero no sé, yo he dicho simplemente, oye, he visto que habéis implementado esto, y esto lo hizo Uber antes, o sea que, nada más, ¿sabes? Coño, pero eso es como de, en good terms, pero y voy a dejar de decir cosas, que además son como, esta opinión personal, de, coño, y que es como, pues yo no hagas esto, ¿sabes? No es como Globo, que les he hecho mierda constantemente en Twitter, o sea, Cabify, siempre he tenido buena relación con ellos, pero, pero es una práctica que dices, joder, pues no lo hagas, ¿sabes? Si no quieres que te lo señalen, o sea, tú, o sea, un poco como que diciéndote de, estamos en good terms, es un poco como, estoy reconociendo que hago esto, y que, y que mejor no me lo critico, no me lo afees en público, pues chico, no lo hagas, o sea, no sé, a mí este movimiento de macho alfa, no me siento muy bien, así que desde entonces, pues bueno, en fin, un minuto para ti, Analia, ¿qué te podemos ayudar? ¿Qué tipo de contenido te podemos enviar? ¿Cómo te puede echar un cable nuestra audiencia? Bueno, pues como, o sea, yo siempre tengo mi email por ahí puesto, que es aplaza.ep.es, entonces, coño, cualquier historia que pueda ser potente, o igual no lo es, pero bueno, que pues, o sea, cualquier cosa relevante, que pueda, que pueda ser interesante para dar a conocer, pues tú has hablado de gossips, de tal, pero bueno, que también cosas buenas, o sea, que pues si hay algo que mola y yo me esté perdiendo, pues siempre, no sé, siempre es interesante recibir, recibir a gente que te quiere contar cosas. Perfecto. O sea, que eso, escribidme emails y contadme cosas. Perfecto. Pues oye, muchas gracias Analia, y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Vale, gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.